Con el objetivo de tomar conciencia sobre el uso de uno de los materiales más dañinos para los ecosistemas y la salud humana, el 3 de julio se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Diversas organizaciones de la sociedad civil en el mundo promueven desde hace más de 10 años esta fecha, pues cada vez son más evidentes las consecuencias del uso excesivo de plásticos en todo el planeta, como la contaminación de mares o la muerte de distintas especies marinas y terrestres. Según información de la Organización de las Naciones Unidas, los daños que provoca el plástico afecta particularmente a América Latina, donde las empresas invierten grandes toneladas de este material para empaquetar y transportar alimentos. Diversos cálculos indican que la vida promedio de una bolsa de plástico es de 15 minutos y su degradación total del planeta tarda alrededor de 100 a 400 años. El reciclaje, pese a ser una buena iniciativa para evitar su propagación, ha dejado de ser suficiente para tratar el problema de contaminación que enfrenta el mundo, pues el empleo masivo de plásticos en general no va a la par de la cantidad de producción de artículos que pueden reutilizarse. Por ello, la medida más eficaz en nuestros días es evitar su uso. México, a la par de otros países, ha implementado medidas para la disminución en el uso de bolsas de plástico, como su prohibición en diferentes ciudades de la República, como Querétaro, Tijuana, y para el 2020, la Ciudad de México. Aunque las medidas establecidas son menores que el problema, se trata de una importante iniciativa que va en contra de su comercialización y propagación en todo el país. Con información de Marco Basurto, Notimex.